Símbolo de un retiro de una realidad famélica, amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacios subetereo, montañas en las cumbres. Lo único que vale encontrar la búsqueda en sí misma, serán leyes lo que hoy son solo teorías. Vivirá la vida algún día, soleado alguna noche sombría, la luz encontrará la oscuridad que ansía. Lo que más amos es a parte más lejana la luz, sería Jesucristo el Mesías en haber sido crucificado en la cruz. Evangelios apócrifos, soldados en Madrid Sur, en el cielo que me averga está mi ataúd. El amor es una trampa de la muerte, nadie escapa y todo busca lo que le falta en la nada. Profundo humanismo entre estas barricadas, alegrías hechas tristeza en estas baladas. Símbolo de un retiro de una realidad famélica, amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacios subetereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica, amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacios subetereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica, amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacios subetereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica, amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacios subetereo, montañas en las cumbres. El elemental, allí la metódica más trascendental. En el desierto más intransitable encontré tanta agua como en el mar. En el destino vi un principio y no un final. En el frío más criminal, allí el mayor calor que puede encontrar la humanidad. Lo único que nunca se acaba es lo que nunca comienza. El puzzle más difícil es el de una sola pieza. El camino más intransitado es del plebeyo, no de la realeza. La belleza más eterna vive escondida entre la maleza. Tropas paracaidistas que caen del cielo. Los demonios están en el corazón, no en el infierno. La cima más alta en el fondo, más excavado. Tarea de la poesía nunca será explicarlo. Motivos florales, inmundos en renaceres. Hermitaños distraídos en sus caceres. Todo lo que nace, un día perece. Mi patria es la poesía que de sus cenizas renace. Caídos en combate, butrones y ángeles. El más animal, entre salvajes. El más enfermo, entre terminales. El menos sabio entre instruidos en libros y papeles. El todo vacía la mente, la nada la llena. Les da alegría la alegría, miedo el miedo, pena la pena. Y así pierde la noción de la realidad que les gobierna. Se olvida la muerte, a cambio la vida se cercena. Símbolo de un retiro de una realidad famélica. Amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes. Espacio sube, tereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica. Amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes. Espacio sube, tereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica. Amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes. Espacio sube, tereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica. Amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes. Espacio sube, tereo, montañas en las cumbres. Símbolo de un retiro de una realidad famélica. Amarla significa tener una médica. El recuerdo del cielo, ángeles y nubes, espacio subetereo, montañas en las cumbres.